¡Para la cantina! Muchas gracias. Continuamos. Continuamos en la cantina con una camisa nueva porque aquí ya estaba muy sudada. Mucho calor y la tensión y la felicidad que estamos teniendo aquí. Y vamos a continuar con el mariachi Salinas, que como siempre están preparados para empezar el... ¿Chach? ¿El mariachi Salinas qué? Ya, yo siempre llegaba. ¿Será posible? ¿Es Miguel? ¿Son siempre así? ¿Esto es normal? Es normal, normalísimo. ¿En el grupo? Por eso Tino se fue. Lo cumplidor que es él, Tino se fue. Esto es demasiado. Yo no lo meto camino. O sea, ya descubrí porque Tino, Pepe y Miguel no están en el mariachi porque ellos son puntuales y no hay manera. Quedamos nosotros porque... ¿Y tú porque tienes a la hija y el nuero? Porque si no... Bueno, estoy cuidando, porque si no, yo no lo llevo. Pepe no tanto, ¿eh? Pepe es más impuntual. Pepe se despistaba bastante. Pues nada, parece que ya están los amigos del mariachi colocados y vamos a hacer un tema. ¿Colocados? Van a hacer un tema que le da título a una película muy conocida que sacó el Sindicato de Trabajadores Mexicanos, una película que se la recomiendo, que se llama El gallo de oro. Al igual que la canción que van a interpretar ahora El mariachi y La Salina. Aquí está mi gallo de oro, retador de los valientes Al pelear en los palenques es que tiene que ganar Yo te juego donde quiera porque sé que no te rata Cuando miran tus navajas, te están por cagar aquear Es Lorenzo Benavides, para mí el mejor gallero Mi cariño por entero le entregue sin condición Y al pelear el gallo de oro Y al pelear el gallo de oro le olvidó la caponera Que se muere donde quiera A los pies de un espolón Aquí está mi gallo de oro, dispuesto a rifar sus suertes Al puli que por valiente le quité lo fanfarrón Aquí está mi gallo de oro, aquí está mi gallo de oro, que ya le ha ganado al tiro Con quien lo pongan al tiro, rifarán su corazón Aquí está mi gallo de oro, aquí está mi gallo de oro, dispuesto a rifar sus suertes Al puli que por valiente le quité lo fanfarrón Aquí está mi gallo de oro, aquí está mi gallo de oro, que ya le ha ganado al tiro Con quien lo pongan al tiro, rifarán su corazón Gracias Esto está... La cosa está calentita Antes estaba recordando yo de una fiesta que organizó Pichín, que en paz descanse en Casillas hace muchos años Que fue cuando el auge de la orquesta Nicán Randi, de la España Arafo, que hicieron unos bailes en Casillas, que estaba todo Fuerteventura allí Hubo una época a raíz de eso, que todas las verbenas de Fuerteventura se llenaban con las orquestas de Tenerife y con orquestas de aquí Hubo una moda también de los bajís de la Gomera, que llenaban en Tindaya, en todos lados Pero después también hubo una época de retroceso de las verbenas Yo no sé si por qué le inventaron la sopladera y se la dieron a la Guardia Civil para que no pudiéramos coger los coches O por qué, pero el caso es que las verbenas empezaron a fracasar Y en Gran Canaria surgió un par de parrandas, la parranda del volumen Que empezaron a rescatar las músicas estas mexicanas y corridos que llegaban y se tocaban con los instrumentos que tenían Como en Fuerteventura se tocaban con violín, guitarra y timples, en Gran Canaria lo hacían con laud, guitarra y timples La parranda del volumen yo creo que fue una de las primeras, después estuvo la parranda del tío Pedro Que había gente de la zona de acá de Lanzarote, de Fuerteventura y de Gran Canaria Y en esa línea están los amigos del trasmayo, que están en la cúspide junto con el golpito ahora Y que van a interpretar con el permiso de todos ustedes un tema mexicano En la formación de ellos con el laú y en la forma tradicional majorera canaria de aquí Mi linda señorita Perdón señorita, yo quisiera saber ¿Por qué está tan solita y no le da miedo a usted? Permítame un momento poderme sentar Al ladito suyo vamos a platicar ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿Estudia otra vaca? Yo quisiera saber ¿Busco una novia? Y usted me gusta, y usted me gusta, yo le voy a gustar Mi linda señorita, yo quisiera saber por qué tiene miedo, no le voy a morder. Permítame un momento poderme sentar, al ladito suyo vamos a platicar. ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿Estudia otra vaca? Yo quisiera saber. Busco una novia, y usted me gusta, y usted me gusta, yo le voy a gustar. Perdone señorita, yo quisiera saber por qué está tan solita, no le da miedo a usted. Permítame un momento poderme sentar, al ladito suyo vamos a platicar. ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿Estudia otra vaca? Yo quisiera saber. Busco una novia, y usted me gusta, y usted me gusta, yo le voy a gustar. Mi linda señorita, yo quisiera saber por qué tiene miedo, no le voy a morder. ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿Estudia otra vaca? Yo quisiera saber. Busco una novia, y usted me gusta, y usted me gusta, yo le voy a gustar. Busco una novia, y usted me gusta, yo le voy a gustar. Yo le voy a gustar. muchas parrandas juntos, seguramente, ¿no? Ya se conocen. El lenguaje musical en Canarias es muy amplio. Hace muchos años llegó principalmente a Lanzarote más que a Fuerteventura, pero en Fuerteventura también el acordeón, el acordeón de botones que lo traían los marineros de otros sitios. Aquí y a Lanzarote le llamaban forito. Principalmente a Lanzarote se ha mantenido más y siempre relacionado con el folclore y con la música marinera. Aquí tenemos al Mariachi de las Salinas que no tiene un acorde de botones, pero tiene un acordeón de teclas y un amigo que tiene pinta de ser de la caldereta, es de discamanita. El amigo que toca el acordeón que es extranjero, pero es majorero ya, nosotros lo sentimos así y él también. Y van a ser un tema del gran, el querido, el admirado Vicente Fernández. Celos. Te miré. Estabas tan bonita, tan sensual. Te imaginé ajena y me hizo mal. Que tarde comprendí contigo, tenía todo y lo perdí. Te miré en tu melena al viento y tu mirar. Estabas de tu escote turonar. Ay, ay, amor. Ay, ay, qué dolor. Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecer. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí sin ti. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Te miré. Me confundió el yato. Que rudo, quiero una esperanza, pero no No, ya no hay amor, no, y tú es mi error Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendiste Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Gracias Gracias Hay que ver Hay que ver lo que hacen Lo que hacen los celos, la enfermedad de los celos Bueno y ahora le toca el turno al Transmayo Transmayo es un grupo que es como una simbiosis entre la agrupación folclórica de Tetir y Tabajoste Yo creo que muchos, yo conocí a Eduardo, a Toni, a José, al otro José, a Alfredo, bueno a Alfredo lo conocía, antes lo conocía en la agrupación folclórica de Tetir Giovanni es de Tabajoste puro y clavado, tiene mucha chispa Y ellos también han estado en Tabajoste, bueno de esa unión salió este grupo que vamos a preguntarle a uno de ellos creo que, Eduardo tú eres el portavoz Te voy a dejar el micro este Todavía me habla Todavía te habla Después de la, oye, ¿por qué se les ocurre a ustedes fundar un grupo aparte, un grupo un poquito ajeno al folclórica tradicional? Que como tú dices coincidíamos tanto en Tetir como en Tabajoste, por separado otras veces juntos porque hemos llegado a estar todos en uno de los grupos Y después del ensayo nos quedábamos, de eso que te dejas ir y empezábamos a cantar otros temas diferentes a los que ensayábamos Como aquello había que cerrarlo, nos íbamos a un bar y seguíamos tocando esos temas, después ya buscábamos cómo coincidir y así, oye, vamos a darle forma a esto Y nació el Trasmayo Y encantado, vamos a cumplir tres añitos en unos meses Y ya creo que tienen un disco, ya grabaron un disco y tienen proyectos de otros y ¿cuál es la meta? O sea, ¿cómo se definirían ustedes? La música de ustedes, ¿cómo la definirían? Divertirnos, Domingo, hacer parranda y hacer amigos, la verdad que sí, la verdad que encontrarnos buenas caras y disfrutar Es lo más evidente Que nos perdonen, la gente purista que haga música cubana, que nosotros no, nosotros hacemos parranda Entonces hacemos versiones de música cubana, de música mexicana, de lo que nos dé la gana Porque esto se trata de que es para divertirnos y que la gente disfrute Cuando los músicos son felices, el público es feliz y la felicidad es lo que se transmite Y eso es lo que hacen muy bien los amigos de la parranda del Trasmayo que ya lo están viendo esta noche ¿Y ahora qué temas vamos a hacer, Eduardo? Pues un tema de un grupo pop español, La Quinta Estación, pero que curiosamente se hizo fuerte en México Ellos triunfaron en México, entonces fue cuando los dejaron entrar en España Hay que ver, como Paco de Lucía, hay que triunfar fuera Vamos a ver si el Timple alguna vez triunfa en Estados Unidos para llegar a Canarias de forma Vamos con el sol, vamos con el sol, nos regresa Hace días perdí en alguna cantina La mitad de mi alma más el quince de propina La mitad de mi alma más el quince de propina La mitad de mi alma más el quince de propina En alguna cantina la mitad de mi alma más el quince de propina No es que sea el alcohol la mejor medicina Pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Mientras varios te tiran, la nube se va pero el sol no regresa Es un sueño de habitación De un hotel de carretera, y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta. Puedan por el colchón de mi cama ya desierta, es la mejor solución para el dolor de cabeza. Hoy te intento contar que no lo va bien aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras. Mientras varios te tiran las nubes se van pero el sol no regresa. Música Vamos todos con nosotros, ahora venga. Música Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas. Música Música ¿Qué les parece? México, aparte de mariachi y tequila, es más cosas, es pop. Ya tenemos a Maná que es un referente mundial de una música diferente y tenemos también a Julieta Venega que de la música tradicional la ha llevado a la cumbre evolucionando como se tiene que evolucionar o como ella quiere evolucionar con raíz y con tradición. Ahora tenemos aquí, yo quería preguntarle al amigo Pedro, porque claro el mariachi y a Pedro es de una generación más adelantada. Pedro, ¿cómo se lleva eso de tocar con tu mujer? Bien, pero con el suero ¿cómo llevas eso? Eso pasa, otra pregunta. No, bien, bien, bien. Bien porque cuando yo entré que era bastante joven y estaban aquí los fundadores, era una cosa muy estricta, los ensayos muy estrictos, las cosas muy rectas. Y Miguel pues hoy por hoy al grupo le aporta eso, que los ensayos sean correctos, que la hora sea exacta y alguna bronca más que nos echa de encontrar. Eso está bien. Oye, ¿alguna anécdota, algo que tú quieras contar con especial cariño, lo que tú quieras decir del grupo? Hombre, yo esta noche quería nombrar a Beznardo que es el primo y yo que era el amigo y el hijo de Tino. Aquí trajimos un cuadro de un aniversario de Las Naves, porque Las Naves para nosotros, para Marey y La Salina, el bar Las Naves ha sido muy importante. Y Tinín, que ya no está entre nosotros, pero fue el que me metió a mí y fue por el que Beznardo está aquí. Y entonces, una anécdota que quiero contar y recordar a Tinín esta noche tan importante para Marey y La Salina, es que cuando Tinín me dijo, Pedro, vamos para Marey y vaya abajo, digo, ni de coña, ¿tú estás loco? Claro, aquí traje otra foto, que es la primera foto del Marey y La Salina, que se llamaba Estoy que me salgo. Eran todos ellos un grupo de amigos que salió para carnavales, pero que era más fiesta que seriedad y música y parrandeo. Y de ahí, de aquí, de Estoy que me salgo, nació el Marey y La Salina. Pues miren, anécdotas, ¿qué les parece? Un recordatorio muy especial para Tinín, uno de los fundadores, que tuvo un triste final, pero hoy vamos a recordarlo con alegría, con el trasmayo, con el amigo Pedro. ¿Y con qué canción vamos a...? Ahora tenemos de nuestro último disco que acabamos de sacar hace poquito, Dos Locos de Amor, en la Canta Guasi. ¿Y la Canta Guasi, si son Dos Locos de Amor, será para ustedes dos? Vamos a ver. No casi estaba yo cuando me junté con él. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi Mariano y La Salina! Con sentimientos. Me dejé seducir por ti, te fuiste enamorando de mí, el sol calentaba más fuerte. También las olas del mar bailaban de amor, dejando en la arena sus ansias. La brisa botaba mi piel, y lo comprobé, a una noche ya sin prisa. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué lindo es amar y estar muy unido! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué quiero tener por siempre conmigo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué lindo es amar y estar muy unido! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Te quiero tener por siempre conmigo! ¡Ay, con sentimiento y gusto! Me daré por entera tu amor, me amarás porque sabes amar, y así crecerán nuestras fuerzas. La hoguera rederá de pasión y dolor, de veras que el fuego se apague. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué lindo es amar y estar muy unido! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué lindo es amar y estar muy unido! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué quiero tener por siempre conmigo! ¡Muchas gracias! Vaya caramba, me recuerda a Rocío Durcal, a la que tanto admiré. Ahora que vamos a seguir hablando aquí con los amigos, los fundadores del mariachi La Salina, debo recordarles, como Tino sigue siendo un hombre polifacético y está en muchos sitios, recordarles que el día 28 de este mes tenemos una cita con el Grupo de Música Popular Amolán en las fiestas del Rosario. El Grupo Amolán lo vamos a tener también aquí el día 3 en las otras naves para hacer un especial de puerto. No quiere decir que nos vamos a cerrar en puerto y en el norte, dentro de poco tendremos a Gran Talajal, contaremos con Antigua, con Betancuria y con todos los sitios de Fuerteventura para ir conociendo lo que sucede en cada uno de nuestros municipios y de nuestros pueblos. Pero ahora, déjame un momentito la silla porque me voy a sentar aquí, perdón, usted que se la quita. Me voy a sentar aquí con los amigos, con Miguel Rey, con Maestro Pepe, que como no tiene micro le voy a dar este, por si a usted le apetece decir algo. ¿Cómo fue la cosa, Miguel? ¿Por qué se le ocurrió a ustedes fundar un mariachi cuando ustedes parrandeaban con guitarras, contaban y de repente se le ocurrió fundar un mariachi? ¿Mariachi? ¿Cómo fue eso? Hombre, todo tiene su implicación. Nos unía las ganas de fiesta, la parranda, nos solíamos reunir en casa Paquita, enfrente a la trasera del Cabildo, donde estaba Pepe Juan y allí nos reuníamos pues Miguelín, Tino, yo, Manolito, el de la farmacia, Juan Luis, Pepe, Pepe, no, Pepe Juan, no, Pepe el negro, Pepe yo negro. Y ahí empezaron, y eran pues canciones de los años 60, boleros, rancheras, y eso no fue cosa de medio año, eso duró tiempo. Entonces, claro, llegó un momento, se acercaban los carnavales, como bien dice Tino, y dice, coño, pues, ¿y por qué no hacemos, no vestimos de carnavales, preparamos dos o tres temas y nos presentamos a la gala del carnaval? ¿A la murga? No como murga, sino, no, ya fue como media actuación ya. Entonces, pues, el presidente del carnaval en aquella época era Domingo León, y Domingo dice, coño, mira, no tenemos ni un duro, y dice, coño, tienen que venir, que a él le gustaba. Dice, pues, páganos la ropa y nosotros actuamos, y efectivamente nos compramos una chaqueta de camarero, una camisa, yo no sé quién fue, una camisa, y allí nos presentamos. Bueno, aquello fue un problema porque había gente que se ponía muy nerviosa, porque es la primera vez, es la foto esa, había la gente que tocaba y la gente que nos apoyaba, el Pirigüeta, Emilio Soler, Tole, ahí, bueno, no sé. Bueno, y eso fue el inicio. Y actuamos en el año 2000, 2000 o 2001, ¿no? 2000, 2000. 2000, actuamos ahí y tocamos dos canciones, las de siempre, Agua del Pozo y Canta Paloma. Pero, pero, aquello... Lo repetimos bien, ¿no? Aquello fue, le gustó a la gente, y entonces, pues, dijimos, coño, pues, vamos a hacer esto un poquito en serio. Entonces, había que ensayar dos o tres veces a la semana, entonces mucha gente no podía. Y entonces se fue delimitando un poco la gente y al final quedó un grupo más reducido, ocho días. ¿Y cuál fue la primera actuación, así, como María y Guillén, que ustedes...? Yo creo, para mí, yo no sé, supongo, fue cuando actuamos para lo del nunca más en el auditorio, en el auditorio, con un montón de grupos y tal, que actuamos, éramos ocho, diez, había, teníamos gente, aparte de la nuestra, estaba Miguel, el argentino, estaba Alejandro, el colombiano, estaba Manolito, estaba Perdomo, yo por la fotografía que tengo, y creo que hicimos una actuación muy, muy, muy bonita. Y a partir de ahí, pues, nos empezaron a llamar, a llamar, a llamar, a llamar. Y claro, pues, al principio íbamos por el bocadillo y la copa. Y después, oye, tenemos que comprar un equipo de músicos. Bueno, el equipo lo compró Miguelín, ahora poco a poco lo iremos pagando. Para ensayar. Y entonces, bueno, pues vamos a cobrar un poco. Entonces, claro, eso supone, supone ensayar, y dos o tres veces a la semana. Entonces, no todo el mundo estaba dispuesto. Entonces, se va reduciendo. Y así empezó. Y ahora, mira, hay un mariachi. Han pasado 13 años, es un mariachi consolidado, que han pasado un montón de gente. ¿Te acabaron un disco y dos? Uno no, dos. ¿Dos discos? Dos, dos. Mira tú, casi nada. Dos discos. Y Pepe, acércate, ¿cómo es posible que...? Tú estás apagado, oye. Echámeme hierro esto. No, que estás sentido, que estás sentido. Habla, habla, que estás sentido. ¿Sí? No, no. Sí, está. Sí, está. ¿Cómo es posible? Está como la viejita aquella de la iglesia. Ya que Guillermo no está aquí, voy a decir algo, ¿no? La viejita que está en la iglesia, en el banco de marea, como la guja de Paquito, duro, que da miedo. Se levanta la viejita y dice, ay, dice el cura, ¿qué le pasa, mujer? Dice, ay, que tengo el culo todo dormido. Dice, sí, yo la he sentido ya roncar tres veces. Pepe. Pepe. Pepe Guitarra llegó a Fuerteventura, de Gran Canaria, y acompañó durante muchos años al gran timplista majorero. Tocó como requintista, como primera voz, a Casimiro Camacho. ¿Cómo es posible? No, yo estuve en trío en Las Palmas, estuve con los caballeros. Pero lo que voy yo, Pepe. Los guanches y después los pentagüaires, que era Manolo Farray, que vino aquí a los platos. Pero ¿cómo acabaste en el mariachi? Porque lo tuyo era los boleros, no era la música mexicana. ¿Cómo acabaste aquí en el mariachi? Me llamaron aquí, ya entré con la guitarra y tal, y vamos a probar el requinto y con el requinto los quedemos. ¿Y qué anécdota tienes? ¿Qué anécdota que tú recuerdas con cariño de los mariachi? ¿Qué anécdota recuerdas tú? Así que, una cosa que te haya pasado con ella. Pues yo lo recuerdo todo. Para mí todo ha estado bueno todo. ¿El Miguel? No, délo, délo, délo. Para mí ha estado todo bueno como la calpanzada de galletín. ¿Cómo que? ¿Cuándo la televisión canaria? ¿Me cuento cuando vino la televisión canaria? No, no, cuando actuaron, cuando fuimos a actuar, al Carrizal, y había un grupo que tocaba, después nos tocábamos nosotros, íbamos alternando, después había un manabarista y después había un ballet. Y claro, hacíamos una canción y teníamos que salir, y era en directo, era la presentación... Sí, lo representó Roberto Herrera, sí. Roberto Herrera, era la presentación del canal de Ingenio de Televisión. Terminamos, salíamos, se deja enganchado el cable, ¡pain, pain, pain! Los macarazos aquí. Anécdotas que le pasan al María y a las salinas que le seguirán pasando. Trece años, ¿eh? Trece años. Y siguen todavía. Doce más uno, por si acaso. Seguimos, seguimos porque estamos con ellos. Doce más uno, aquí está Tino, de los fundadores, el único que queda aquí es Maestro Miguel, que estaba para vigilarlo de momento. Y le queda poco ya. ¿Quién me dice que le queda poco? Lo van a echar ya. Pues vamos a seguir para no largar mucho en la cuestión, porque veo que están ya con el abanico y ya creo que los platos están vacíos. Aquí le quedan unos cuantos calamares al amigo, pero ahora mismo los despaché. Vamos a seguir con la barranda del Transmayo y con el Tartanero. Tartanero, tinta la color marrón, tinta la color chanero, la farina, la farina, la blanca, toda blanca. Ay, que linda es tu Tartanero, ay, que linda es tu Tartanero. Y dice, Tiki-triki-triki-triki-triki-traca. ¡Triqui, triqui, 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 tra! ¡Arre caballito! ¡Que te falta poco! ¡Triqui, triqui, 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 tra! ¡Oye, jueves! y en Noel y mañana llega el Chopan ¡Que y vuelta! para trompa a la cantina voy de fiesta con mucho taco El pico inglés de vuelta El pico El pico Y ría pa'l puerto Pa'l barrio de Veta Pa'l barrio de Veta Continuamos Triqui, 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 traca Triqui, 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 traca Arre caballito Que te falta poco Triqui, 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 traca En los días En parranda Con las patas voy por fuera Traigo mi viento Viento cabo PJacoon hierro en la tarjeta Un manojo De voladores Nacero carajaco Nacero carajaco De caracoles Estos cintos kiloo, papá Nos vamos Triqui, 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 traca Triqui, 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 na Ahora necesitamos un tiro fuerte Que nos saque de las naves Que bastantes noches que nos ha echado Manolo Hoy tiene que irse, ¿de acuerdo? A ver si ese tiro arranca esta tartana Para llevarnos a casa, a ver ¡Arre caballito! La gente está dormida ¿Quién le va a comer a esta gente? Segunda oportunidad ¡Arre caballito! ¡Está mejorado! ¡Vamorro! Que te falta poco ¡Cosa el aire! ¡Un, dos! ¡Triqui, triqui, 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 tra! ¡Papa, rampa! ¡Papa, rampa! ¡Papa, rampa! ¡Papa, rampa! ¡Papa, rampa! ¡Para el trasmayo! Tartanero con la parranda del trasmayo Y voy a... No estaba en programado Pero antes Miguel me contó una historia Que una vez invitaron a un mariachi A un entierro ¿Cómo fue eso? Un mariachi en un entierro ¿Cómo, Miguel? Esta gente en un entierro Yo no me lo imagino Sí, es verdad, sí, es verdad, sí, es verdad Sí, es verdad, sí, es verdad Nos invitó un amigo Se le había muerto la suegra Se le había muerto la suegra Y lo llamó Oye, coño Vengan a tocar El velatorio El velatorio Y era... Le gustaba mucho la ranchera Le gustaba la ranchera Y querían que... Fuéramos a tocar nosotros Pero era un miércoles Por la mañana Y por la mañana No podía uno No podía otro Y de coño Era un amigo Y de coño Tenemos que ir Vamos a ver Cómo podemos solventar el problema Entonces Hicimos un petit comité Y nos reunimos en un bar Para ver qué hacíamos Si podíamos Si no podíamos Y en el caso de poder Cómo íbamos vestidos Y qué canción íbamos a tocar Entonces De coño Pues Vamos a ver Porque uno tiene clase Otro tal Otro no puede Entonces Negociamos Dice, mire En vez de ir Ahora A mediodía ¿Por qué no vamos? No, en vez de ir Vamos al velatorio Entonces la viuda dijo No, por favor, no Porque si no Eso termina en una verbena Eso no es imposible Entonces Bueno, pues vamos a intentar Entonces fuimos Al final no pudimos ir Pero nos reunimos Dice En caso de ir ¿Cómo iríamos? Bueno, pues tenemos El traje negro Nos quitamos La Aquello que era rojo ¿No? Ponemos una de luto Y tal Dice ¿Y qué canción cantamos? Joder Dice Miquelín Dice Cuando yo me muera Y dice Menos volver Menos volver Cualquiera Menos volver Cualquiera Menos volver Volver Cualquiera Y llegamos Y con estas anécdotas Graciosas Que han pasado Estamos llegando ya Al final De este programa Muchas gracias A todos ustedes Por estar aquí A la gente De Tindaya TV Que nos ven A través del canal De televisión A la gente De Lanzarote Que sé que nos están viendo A través de Biofera Televisión Y a Manolo A la gente De las otras naves Que nos atienden También Y recuerden Que este programa Se graba Saliendo de Puerto Hacia Corralejo A mano derecha En el kiosco Barra Naves Aquí estamos Todos los dos primeros Jueves de cada mes Los próximos programas Los grabaremos El 3 Con Amolán Y el 4 Con los corujos Que vienen De Lanzarote Y después El día a día Con la gente De las Ares Con el especial De las Ares Y después ya toca Para el sur Para Gran Terajal Así podíamos estar Un rato Pero no Nos vamos a despedir Con un tema Que causó Mucha polémica Un tema mexicano Que va a interpretar El mariachi La salina Un tema que se llama Mátalas Que bueno Que revolucionó Un poquito Al colectivo feminista Pero yo estoy seguro Que el compositor En la palabra Mátalas Quiso decir Enamóralas Estoy casi seguro De eso Segurísimo Ahora los amigos Nos despiden En el programa Con el tema Mátalas Venga todos Vamos Amigo Amigo ¿Qué te pasa? Estás llorando Seguro por destenes De mujeres No hay golpe Más mortal Para los hombres Que el llanto Y el desprecio De esos seres Amigo Voy a darte Un buen consejo Si quieres disfrutar De sus placeres Consiga una pistola Si es que quieres O cómprate una daga Si te quieres Y vuélvete asesino De mujeres A ver Con flores Con canciones No les falle Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles Ándale Ándale Compadito Con flores Despiértalas Con una serenata Sin ser un día Que en día Llévales flores No importa Si es la peor De las ingratas Que yo no soy Un santo Sin errores Amigo Voy a darte Un buen consejo Si quieres disfrutar De sus placeres Consiga una pistola Si es que quieres O cómprate una daga Si prefieres Y vuélvete asesino De mujeres Mátalas Con una sobredosis De ternura Aspiciarás Con presos Y luchudas Contagialas De todas Tus locuras Mátalas Con flores Con canciones No les falle Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles Gracias 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 Esa es Esa es Esa es Hola